Y en un mar de dudas sigo navegando, busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor Y entre fotos viejas te sigo esperando, y no hay melodías para una canción Para llegar a ser como antes necesito de tu inspiración Si me levanto un día y no encuentro la salida y ya no sé más dónde voy Puede que aparezca en mi ventana con el sol de la mañana una señal de tu amor Que llegue ese sol Si decidí perderme y no pude detenerme y cambié de dirección Puede que yo escuche de repente algo que suene dulcemente una señal de tu voz Y en un mar de dudas sigo navegando, busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor Y entre fotos viejas te sigo esperando, y no hay melodías para una canción Para llegar a ser como antes necesito de tu inspiración Si me levanto un día y no encuentro la salida y ya no sé más dónde voy Puede que aparezca en mi ventana con el sol de la mañana una señal de tu amor Que llegue ese sol, que llegue ese sol, que llegue ese sol Y en un mar de dudas sigo navegando, busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que te meto a vos Que te meto a vos Y en ver fotos dejas te sigo esperando, libre de melodías para la canción Para llegar a ser como antes necesito de tu inspiración Para llegar a ver las luces escondidas que te meto a vos Gracias por ver el video